A nombre de los directores del consorcio de HETS, les damos la más grande bienvenida al 20-24 Best Practice Showcase de Celebrity Technology Innovation for Hispanic Successing in Review Education. Nos reunió a nosotros y estará a cargo de presentar a los oradores de la sesión concluyente de este saludo. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo por lo siguiente. Esta presentación será en español. There is a mutinous translation available for the Spanish presentations. HETS are available at the registration table. Favorito poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión se estará grabando. Tendremos una sesión de preguntas ante la presentación. Y por último, nuestro personal pasará el QR code a todos los participantes para obtener la evaluación electrónica de esta sesión antes de ser expresada. Igualmente, pueden ver en su potencial el QR code para acceder a la evaluación electrónica. Ahora estamos listos para comenzar. El título de la presentación es Nos estará acompañando la doctora Marta Eugenia García. Y los señores José Duble y Francisco Duble, un programa de compañía en el Tierra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un gusto estar por aquí compartiendo este espacio. Y este es uno de los proyectos de los que más camino le tenemos. De toda esta trayectoria docente en grupo. Reconociendo siempre con este trabajo colaborativo. Hemos venido realizando con el doctor Francisco Dávila, el doctor José Cuigle, en la Universidad Central del Caribe, nosotros somos los profesores de la Agencia de Ciencias Básicas Biomédicas, del programa de quiropráctica y también en medicina. Este proyecto que les voy a presentar hoy va a hacer énfasis en los resultados que hemos tenido implementando en quiropráctica, pero este proyecto ya se ha trabajado en otros programas. Entonces, en algunos momentos les mencionaré también esa información cruzada. Entonces, vamos a comenzar contándoles tú. Esto, que es el aprendizaje basado en la pasión, en donde se supone la idea y demás. Entonces, siempre motivados con crear estrategias que permitan motivar al estudiante, adquirir destrezas y estar listos para la práctica, que es un reto que tenemos en todas las profesiones, pues en esa profesión, en esa búsqueda, nos encontramos con muchos retos. Entre otras, por ejemplo, en el área de las ciencias biomédicas, una necesidad enorme de simplificar un conocimiento que es vasto. Destrezas que son complejas de adquirir. El público, los pacientes, nuestras comunidades con unas expectativas muy grandes en materia de tener unos profesionales competentes y digamos que conocido por todos, un llamado permanente a que la gente quiere tener profesionales más conectados con el paciente, que piensen más en el individuo, que miren menos el computador, que le presten más atención, que lo miren a los ojos, que tengan más contacto visual. Entonces, ese es un reto grande. Entonces, pensando en esas estrategias y también en una situación y es el aburrimiento constante que los estudiantes describen a través de las múltiples oportunidades que tenemos llevando a las experiencias educativas, las encuestas de avalúo, el aprendizaje, los grupos locales, los trabajos de acreditación, los autostudios, los estudiantes siempre buscan que sean más activos, que el profesor está aburrido, que me canso con el tema. Entonces, ese es el reto, se va cumpliendo, se va poniendo como que mucho en el tapete, tenemos, teníamos mucho que hacer. Entonces, dándole reflexión a todo esto y con la necesidad de hacer más aprendizaje activo, nos inspiramos en un tema de la filosofía japonesa, un concepto que es encontrar el Ikigai. Esa cosa tan fantástica que yo creo que es la idea que muchos en la vida estamos persiguiendo, que es el momento en donde uno lo que hace todos los días, que lo inspiró la vocación, que se convirtió en una profesión, se vuelva también la misión de la vida, pero sobre todo que se haga con pasión. Ese es el mensaje que hay dentro de encontrar el Ikigai. Entonces, técnicamente hablando, idealmente hablando, en la vida uno debería estar listo en el trabajo, si lo que hace le encanta, lo apasiona, encuentra que esa es la misión que uno tenía en la vida y además con eso se puede ganar la vida. Entonces, llegar a ese punto central es muy difícil, porque tenemos gente que gana muchísimo dinero y no está feliz, gente que está apasionada y eso, pero se mete en problemas económicos porque no le pagan, gente que no se siente reconocida y muy poca gente, hay gente que ha estudiado y ya tiene una profesión, pero no fue su vocación. De manera que encontrar ese punto central es ideal y debería ser probablemente el ideal en los programas de educación. Entonces, utilizamos eso, digamos, como un elemento conceptual y también el motivador de un educador que dará para todos los tiempos, lo perdimos hace dos años, Sir Ken Robinson, probablemente uno de los hombres más visionarios en materia de educación, quien también acuñó la frase de las escuelas matan la creatividad. Pues este Sir Ken Robinson también nos dijo que cuando los estudiantes están motivados, ellos naturalmente adquieren las destrezas que necesitan para ir a trabajar. Con eso, entonces propusimos el Passion Driven Project que se inscribe en una metodología educativa que se llama Passion Driven Learning. Curiosamente, ya nosotros habíamos puesto el nombre en todo el proyecto cuando nos encontramos que existía una filosofía educativa con ese mismo nombre. Entonces, fue como serenity y tídeo. Entonces, lo que dice el contexto del Passion Driven Learning es el siguiente. La curiosidad es el elemento humano que conecta una pasión por la búsqueda pero cultiva y mueve motores para que uno materialice la acción. Me interesa esto, entonces quisiera buscar. Y los elementos culturales del contexto donde está la persona desenvolviéndose ejercen una fuerza importante porque determinan qué tan abierto o cerrado sea el individuo si está en una universidad o en un contexto educativo que le permita crear o si está en un contexto muy limitador, muy estructurado, que siempre sea del mismo mundo. Entonces, de la misma manera pueden cambiar las cosas. El otro elemento que tiene el Passion Driven Learning es que promueve la integración de todo el conocimiento y eso es una cosa que es un fundamento central de la metodología de aprendizaje inspirado por la acción. El otro elemento es que debe ser inspiracional, debe identificar formas en cual la pasión de un individuo se pueda materializar, ser aplicable a todas las edades y un elemento fundamental es que esto se pueda llevar a la práctica, que no se quede en lo filosófico y en lo existencialista y no que lo podamos completar y por lo tanto se pueda visibilizar. Ese es el, digamos, la filosofía educativa a través de esto. Buscando programas educativos del mundo que se inspiraran en esto, que hubieran definido sus diseños curriculares en esto, nos encontramos uno que a mí me encanta. Es lo que voy a volver a estudiar, pues quizá antes de ser de el cocería un integrador del conocimiento que es la carrera, una de las carreras nos la encontramos en la Universidad de Calgary con toda esta filosofía, eso es lo que hacen. A la gente la inscriben y lo analizan a ver qué les gusta, qué les inspira y de acuerdo con eso y lo que persiga para el futuro lo llevan a que vaya creando su ruta y después se va por la ruta donde más esté identificada su pasión. Y además integrando el conocimiento es una cosa espectacular, un diseño muy complejo, entonces tuvimos oportunidad de ver cuando estuvimos diseñando por primera vez el proyecto conectarnos con ellos y fortalecer la idea con ellos. De manera que fue muy bonito y interesante. El otro elemento que nos llevó a pensar es esto, es datos específicos sobre lo que hoy se puede caracterizar como una pandemia, una sindemia, que es cuando coinciden en el mismo tiempo histórico varios elementos que perturban el escenario de salud y enfermedad, por ejemplo una pandemia de COVID, los trastornos de salud mental que es algo sagradísimo en términos estadísticos y en particular en Puerto Rico unas circunstancias medioambientales muy complejas, huracanes, terremotos, estrés postraumático, entonces realmente eso se llama un escenario sin débil. Desde todo no se sabe a qué priorizar, pero además mientras todo eso pasa la gente tiene que seguir estudiando, trabajando, produciendo, y etc. COVID y los hechos de salud mental que nos trajeron se van a quedar con más tiempo. Ese es el asunto, porque no solamente por todo lo que representó históricamente el cambio, sino porque verdaderamente desde el punto de vista biológico, el virus y la respuesta en el mundo frente al virus ocasionan manifestaciones neurológicas y el sistema nervioso central que causan alteraciones de salud mental. O sea, biológicamente no es solamente que estoy muy traumatizado y me siento mal por el impacto, no, no, es que hay evidencia biológica de daño cerebral, de síndrome de fatiga crónica, de estrés postraumático en pacientes que han tenido el virus. De manera que en los próximos años nosotros vamos a estar teniendo que enfrentar todo lo que nos está dejando la pandemia. Ya hay varias clínicas que atienden pacientes con COVID prolongado y casi todas las quejas son de salud mental y de salud músculo-esquelética. Dolor crónico, dolor de espalda, migraña, déficit cognitivo, lo que llamamos el cerebro nublado, son lo que más se describen. Entonces, todo eso estaba pasando y en el caso de los doctores en quiropráctica en formación están los estudiantes y los quiroprácticos tienen una carga física adicional en su trabajo. Esta gente hace muchas... Yo soy médica, así que llegué invitada a quiropráctica, he aprendido un montón de cosas, entre otras, a conciliar. Lo que nosotros tenemos, que eran puros mitos y leyendas sobre la profesión de la quiropráctica y entendemos que ofrecemos cosas comunitarias. Lo ideal es que nos juntemos, que no nos separemos y que el que esté en la mitad sea el paciente. Entonces, con ellos hemos aprendido que ellos tienen una carga física mayor porque mucho de su trabajo es lo que ellos llaman los ajustes, eso requiere activa física, el estrés es igual, los estudiantes de nosotros tienen una carga académica enorme, les cuento que tienen, en el caso de un programa nuestro, más créditos que los de medicina. Eso fue muy sorprendente desde el principio. Así que las demandas emocionales y mentales son muchas y por eso lo vimos muy pertinente. Este proyecto yo ya lo había venido trabajando con un grupo con estudiantes de medicina, así que lo que hicimos fue adaptarlo y ponerlo muy particular aquí y miramos y ahora tenemos comparaciones que ha pasado con ambas poblaciones. Entonces, en este proyecto ¿qué es lo que tienen que hacer en los estudiantes? Ellos se organizan en grupos, nosotros les permitimos que se organicen por pasiones y promovemos que sea así, porque podría ser aleatorio, asignado, pero realmente como para que sea concluente con la filosofía, pues, organizarse por intereses, les hacemos una presentación, les contamos de qué se trata y ellos van pensando. lo hacemos muy empezando el año académico para que ellos vayan viendo a lo largo del año y mientras reciben conocimiento cómo podrían ir manufacturando la idea. De manera que entonces ellos identifican un área que les interese, que no se sepa y quieran conocer más por sus propias preguntas y tienen que crear una idea que sea aplicable al bienestar de pacientes y de ellos mismos. O sea, se tiene que inscribir, o sea, el requisito en el tema de huelves integral y el estar integral de la persona. Entonces, ellos lo que están haciendo aquí es combinando sus pasiones o sus intereses con los conceptos de las disciplinas de los cursos donde ellos están en este año. Microbiología, inmunología, patología, farmacología, conducta humana, un curso que se llama Estilo de Vida, Enfermedades y Reducción del Riesgo que es un curso muy único el programa de quiropráctica de nosotros, no lo tiene todo el mundo y es un movimiento entero. Entonces, nos sirvió mucho, ya verán por qué, y los cursos de quiropráctica. Entonces, casi todos ellos en este desarrollo trabajan en grupo, promueven las ideas, pero hay acompañamiento de los facultativos encuentros. La cosa es que sí promueve la autonomía, es un modelo de aprendizaje dirigido, porque nosotros les damos pautas, pero ellos hacen las búsquedas. Y tratamos o quisimos incluir prácticas basadas en la evidencia que estuvieran encaminadas a disminuir el estrés y el burn out, porque no se trata, entonces hay que ponerlos a crear un programa que sea de bienestar y que ellos terminen hasta aquí furiosos, porque no les gusta, porque no lo estamos arroviando, porque eso es una contradicción, y eso lo da a un mundo. Porque uno se emociona, entonces le da esta información, le da tanta cosa, y hay momentos de autorregulación, tal vez ese ha sido uno de los aprendizajes, no los enloquezcamos, no es necesario. Entonces, el concepto de bienestar lo inscribimos en este modelo, que es un modelo que trabajamos actualmente, que se llama medicina del estilo de vida, que se enfoca, se parece a la medicina preventiva, a la medicina funcional, tiene puntos de integración con estas, la medicina del estilo de vida es una práctica que tiene seis pilares, de atención de la persona, que se enfoca en nutrición saludable, actividad física, manejo del estrés, establecimiento de relaciones sociales significativas, mejoramiento del sueño y eliminación de hábitos tóxicos. Esos son los seis pilares. El fundamento de la medicina del estilo de vida persigue que el individuo profesional se cuide a sí mismo para poder cuidar a los demás. No se puede tener curadores serios. Entonces, es la filosofía y sabemos a través de datos concretos y esto es un movimiento grande, hay una asociación americana con medicina del estilo de vida que el 75% de la enfermedad crónica más que nosotros vemos en medicina es potencialmente reversible o prevenible interviniendo estos seis pilares fundamentales. Así que, era dándole relevancia y que la propuesta que tuvieran se inscribiera en algo que esté validado por la ciencia. Estas son las áreas de foco en el manejo de la medicina del estilo de vida y reducción del riesgo. Entonces, con esa intervención en esos seis pilares se puede mejorar las condiciones cardiovasculares, el impacto en los telómeros que es lo que tiene que ver con envejecimiento y degeneración de los órganos y sistemas, cáncer, disfunción eréctil, problemas de manejo de peso, del dolor, diabetes, o incluso reversión de la diabetes a partir de la alimentación basada en plantas, enfermedad cerebro cardiovascular y disfunción cognitiva. De manera que lo tenemos, entonces estamos muy entusiasmados y esto es una cosa que no podemos hacer solo los medios. Esto es el grupito con todo el mundo, con todo el que se apunte, pero aquí hay protagonista del paciente. Entonces, ese es el hombre. Entonces, para el diseño, y aquí empiezan los reglamentos de tecnología, nosotros les presentamos todo este marco, les contamos lo que es el paso de driven learning, lo que son las áreas de bienestar, los seis pilares del estilo de vida y ellos tienen que crear una idea. La metodología para la creación de la idea es el pensamiento de diseño. Ese fue el modelo que escogimos. Ellos tienen que entender el problema que quieren intervenir, crear una posible solución, construir un prototipo para poner el fin de que luego ese prototipo se pueda aplicar y reclinar y lo podamos implementar. En el curso, nosotros llegamos hasta la fase prototipo y piloto y estamos, el objetivo era presentar a la universidad los prototipos creados en los cursos para que hagan parte integral del programa de hueles institucional. Entonces, eso es muy bueno porque entonces los estudiantes se convierten en los creadores de las soluciones y como son sus proyectos, ellos se van a motivar en sacarlos adelante. Hay una cosa interesante que es una oportunidad cuando hablamos de ciencias de la salud. En las universidades que tienen programas de ciencias de la salud doctoral se promueven mucho los grupos de interés. En principio, un poco porque ellos necesitan esto para sus currículums, demostrar liderazgo, mostrar cómo envolver, pero los grupos de interés se han vuelto muy repetitivos. Es medicina, yo soy mentora de varios, les digo, no vayan a hacer las mismas actividades, por favor, hagan un diferenciador, salgan a la comunidad, pero que se note que son distintos. Yo les prometo y les digo, que no sea el mismo taller de suturas en patitas de cerdo, por favor, que son lo más, entonces ya esas, no, hagamos cosas distintas. Pero cuando usted los pone, que sacan la idea propia, que la saquen a la comunidad, ahí es donde ellos, porque es mi idea, la que ya quiero mostrar. Y todos quieren ponerla en su currículum BIT. Entonces, el motivador puede ser distinto, puede que, 15 años, 5 o 2, yo tenga un tipo que esté promoviendo que otros lo hagan, pero algunos lo van a hacer por el currículum BIT, por la razón que sea que lo hagan. Ese es el punto, hay que ponerlos a pensar en el asunto. Entonces, estamos, los beneficios que identificamos, estos que podemos transformar retos en oportunidades, el aprendizaje activo definitivamente es mucho mejor, es más efectivo aprender cuando uno está haciendo para lo que uno es bueno, hay un llamado nacional para incorporar las humanidades, la medicina, el estilo de vida y para atender el estrés y el burn out en las instituciones educativas. Entonces, estamos modelando una respuesta y los estudiantes han estado muy satisfechos, además de que hemos encontrado una creatividad impresionante y una innovación. Entonces, las tareas son simples, ustedes, les damos la orientación, les pedimos que seleccionen o piensen en un área de interés o hobby, que sea una pasión, que sirva para reducir el estrés en burn out y eventualmente para prevenir una situación de estas y hay muchos ejemplos que investiguen las bases biomédicas de su propuesta. Es decir, quiero la música, soy músico, me encanta la música, ¿qué área del estilo de vida cree usted que puede intervenir? No, está demostrado que sirve para mejorar el estrés. Demuéstrame cómo, provean los recursos, investigue por qué sí sirve y por qué no, cómo mejora el sistema inmune, cómo mejora la circulación, tienen que hacer la base biomédica y luego entonces viene la parte del pensamiento de diseño donde construyen el prototipo y entonces se preparan para el entregable que es una presentación en el formato TED, o sea, una presentación con impacto y un prototipo que podamos compartir con la comunidad académica y es y durante todas las fases, esto lo hacen durante todo el año, tiene fases, digamos, la conceptualización está ocurriendo ahora y en el último trimestre, digamos, por lo de la carga académica, esto hay que pensarlo muy bien para que no se arruinen y le trabajan más al diseño, a la materialización del prototipo. Entonces, les entregamos esta lista de las tareas, en los cursos aparece, al principio los juntamos todos y les hacemos una presentación con ejemplos y les incluimos muy bien el rol que cada uno tiene. Utilizamos la tecnología todo el tiempo. Para la comunicación, todo esto aparece en la plataforma en el sistema de manejo del aprendizaje, entonces usamos una que se llama el Entra y allí creamos una comunidad donde ponemos los documentos, los recursos, las etapas y ahí ellos mismos suben los entregables y nosotros les proveemos el crédito. Así que todo lo hacemos a través de comunicación. La evaluación utilizamos ya las únicas desarrolladas que están dirigidas tanto a la individual como a la colectiva en la que evaluamos calidad del trabajo para nosotros es muy importante la parte de colaboración y la tecnología nos ha dado la posibilidad de evaluar el nivel de participación de cada miembro dentro del equipo y eso es un tremendo reto porque ponemos, utilizamos unos recursos, a veces lo hacemos por Teams también, ponemos el producto y ellos tienen que entrar después, los sistemas nos generan reportes de uso. Quién entró, cuándo entró, su nivel de participación solo fue conserven, opinó, editó, contribuyó y ellos saben eso por supuesto porque no es una cosa punitiva sino para decirles miren, deben participar y la evaluación se basa en el nivel de participación para ser justos con los demás. Entonces, estos son los resultados, les traje algunos ejemplos y algunos medibles. Entonces, tenemos tres, este año, ya cuatro años de implementación exitosa, a estos once proyectos le debemos añadir otros seis, están ya en fase final, diecisiete y demostrado que integramos destrezas individuales y habilidades colectivas con participación de una facultad multidisciplinaria. Entonces, nosotros los que somos como los líderes del proyecto somos de medicina, soy urologa, un compañero es farmacólogo y un patólogo forense, somos saberes y sabores. Y tenemos los quiroprácticos muy envueltos, la gente de bioética, realmente de diferentes disciplinas. Los estudiantes realizan una encuesta de satisfacción y hacen, tenemos un grupo focal y ellos los han identificado, muchos aspectos, por ejemplo, nos han ayudado mucho a mejorar la logística, digamos que les entreguen el proyecto al principio del año para irse mentalizando en lugar de final, que los grupos fueran espontáneos y no asignados, son cosas que hemos utilizado en la retroalimentación y muy insistentes en el último punto, nos gustaría que todos nuestros proyectos se puedan viabilizar y que la universidad de verdad nos ayude en la implementación. ese ha sido digamos lo que igual nos gusta porque es lo muy contundente, en educación que usted logre sacar un producto se puede aplicar al corto plazo y es famoso. Entonces, aquí hay algunas muestras, tenemos un montón, los queremos compartir, así que estamos disponibles para cualquier colaboración, hay unos muy bonitos, esta es una belleza, sobrepasó nuestras expectativas, se organizaron e hicieron un prototipo del diseño de un club para un reach comunitario en quiropráctica dirigido a dos cosas, a enseñarle a la gente lo que es la quiropráctica, que la gente, yo, todos los médicos, somos los sabios, y a enseñarle a la gente por qué es importante ir al quiropráctico, qué es lo que le hacen a uno, por qué un quiropráctico no le lesiona la columna cervical a la gente, no, 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 porque ellos también pueden diagnosticar cómo trabajan con nosotros y ofrecerles servicio. Entonces, en el grupo hay gente, en este grupo que tenemos aquí que ahora están en cuarto año, hay gente con el perfil de biología, y hay algunos con perfil de administradores y se notó porque ellos nos entregaron una propuesta lista, esta es tapa para implementarse, identificaron el problema, la solución, la visión, el error, con todo, incluso un presupuesto estimado y un modelo de negocios autosustentable. O sea, ellos identificaron de dónde obtener el dinero para arrancar y qué aportaría la institución. De hecho, la universidad necesitaba poner más espacios de práctica, porque el programa de nosotros es un programa nuevo, relativamente nuevo, por cinco años, por cinco años. Entonces, cinco años, un programa que no existía en Puerto Rico, que fue de cero, entonces se necesita mucha presencia. Ellos se encargan de hacer presencia porque son muy visibles en la comunidad de la televisión. Entonces, estos muchachos nos entregaron un modelo completo con roles, con perfil, con protocolos, con todo, como va a decir, haga la clínica para el servicio comunitario e incluso propusieron articular este proyecto con un proyecto que habían hecho unos de hace dos años, que era la Quiro Móvil, la Guagua. Entonces, para hacer una faceta del club que fuera a las comunidades en las giras de servicio comunitario. Este proyecto es una belleza. Además, en las explicaciones y en todo incluyeron todo lo que les pedimos biomédicos. Este fue un desarrollo de una aplicación de una app para, dividido a dos de los pilares, movimiento y alimentación, donde la gente pudiera hacer el paciente autorregistro. Esas actividades, ustedes saben que hay muchas, pero no había una que tuviera la parte quirocrática. A esta aplicación hemos tenido la oportunidad de presentársela a gente de otros grupos y demás, por eso son tan interesantes las sinergias con gente que no está en el área de uno, es fantástico, porque ven las cosas distinto. Entonces, se proponen cosas. Hace unos días, esto me envuelta en la parte de medicina y el estilo de vida, uno de los personas que trabaja conmigo en una de las asociaciones es un ingeniero biomédico, doctor en inteligencia artificial. Vio esto y me dijo, yo, ¿cuál es la barrera? Ellos hicieron incluso el desarrollo de la app y decían, los pacientes se van cansando de registrarse. Y yo creo que todo nos ha pasado. Uno el primer día baja la prestación, cuenta los pasos, el celular le dice, hoy no cerraste el círculo pero ya casi, otra vueltecita la manzana y con eso tenés el círculo, pero cuando uno tiene que poner un huevo, dos cucharaditas de manzana, eso va cansando y eso está estudiado en el conducto humano. Pues, este individuo con la inteligencia artificial les está ofreciendo fortalecer el app con una herramienta que tienen desarrollada su laboratorio que escanea lo que yo voy a comer. Es con el celular, o con un dispositivo que se le coloca que el paciente no escanea y el modelo de inteligencia artificial le convierte eso en información nutricional. Te comiste tantas fronteras, está impresionante. Lo produce una compañía que se llama Qtai y ellos quieren patrocinar ese aplicativo para pegarlo a esta. Entonces, son esas sinergias poderosas. En el medicina y el estilo de vida hay mucha gente que trabaja en movimiento, ejercicio físico, que sabe eso y entonces podría, él lo está pensando porque precisamente la otra área de trabajo de ellos es nutrición una y la otra es movimiento. Entonces, es perfecto para fortalecer esta aplicación de los muchachos. Tenemos lo que generaría el aplicativo, el esqueo, recetas. entonces, en la parte nutricional, eso ya lo estamos piloteando para este año, en la misma asociación con esta compañía, tienen una herramienta de inteligencia artificial pegada a la de scanning que por un modelo de boas asado. Yo le escribo mensajes al motor, al modelo, y él me genera, está entrenado para proveer recetas culturalmente sensibles. Yo soy puertorriqueño, quiero bajar el peso, pero me gusta el carácter. No quiero dejar de comer modulo. Yo soy colombiana, déme chance de un chicharrancito al menos una vez al mes, entonces, no me lo quiten todo. O quítemelo de todo. Entonces, el modelo lo están entrenando y él nos propone pegarle también la modalidad del chat para los pacientes. Entonces, son proyectos que potencialmente también tienen la posibilidad de salir a darles una oportunidad, por ejemplo, de emprendimiento a los muchachos, que eso sería bonito e interesante. Entonces, estos muchachos habían conceptualizado la conectividad, así que por eso encontramos tan poderosa la sirentia entre la gente de la esta en medicina y ellos, de hecho, con el interés de manejar la parte de obesidad. Lo querían llevar o esta fue su propuesta original, desarrollarla, hacer algunas asociaciones con mercados, por ejemplo, que al usuario le diera puntos por tener, por usar la aplicación bonus para comprar en un supermercado saludable y llevarla al centro PUNE, que es el centro donde los estudiantes nuestros hacen prácticas y se ofrece servicio a la comunidad. Así que es un modelo bien pensado como con todos los ángulos. Este es uno de los bien pensados, muy maduros, que probablemente pensamos que va a terminar rápido en la comunidad. Este es un proyecto más simple, pero igualmente impactante. Este fue diseñado por algunos de estos muchachos que es un profesor de nosotros. YUN, ellos impactados por el tiempo en pantalla que los niños y los mujeres experimentaban y cómo contribuían a la obesidad, desarrollaron un protocolo para manejar y ayudar a que se disminuya el tiempo en pantalla que incluía actividades lúdicas, arte, llegar a las comunidades y ir a parques e incluso hicieron su propio libro de colorear y esto lo diseñó una lucha. El dibujante. Entonces, cuando les ponemos en el tapete una posibilidad de contribuir, la gente saca sus destrezas. Ah, yo soy dibujante. La otra, yo canto. Había una. Ah, no, mi hermano y yo cuando venimos todas las mañanas en el carro, como nosotros somos cantantes y músicos, proponemos piezas de rap. Y usted dice eso como si eso lo hiciéramos todos en la turista por los tíos. Entonces, nadie habla de eso si no es a través de eso. Algunos, una estación de Spotify dirigida a estrés, una selección de música. Tenemos muchos músicos en medicina, muchos en quiropráctica, tenemos composiciones musicales desarrolladas por ellos. Yo soy cocinera también, de manera que la parte de, mi área de contribución a la medicina del estilo de vida es a través de la medicina culinaria. Entonces, tenemos algunas muy buenos en la parte de comida para la mente. Food for Prev, se llama el proyecto y es de ese trabajo que nos he hecho muchas más cosas. Hay muy buenas ideas en la parte de humor, conectividad, medicina narrativa, el arte, que eso es una preciosidad. Así que, creo que aquí lo que queda es cuál es la pasión que tenemos para compartir. Cuál es la de ustedes, cuáles son las ideas que pueden nutrir este tipo de protocolos. Este año, nuevamente implementándolo, cuando comparamos los estudiantes de los diferentes programas, nos da una alegría mirar cómo en estos terrenos que son más plurales y que le sacan lo que la gente tiene por dentro, son muy similares. Son muy distintos cuando nosotros solo vemos lo técnico, los exámenes, lo académico, pero cuando ustedes los ponen a pensar así, se parecen más. Entonces, eso es bien importante, nos parece muy bonito. Parecen más, colaboran más, es como si se eliminaran las diferencias. Así que, ese es el proyecto, muy contentos que estamos y hemos, debo reconocer el apoyo incondicional de la universidad a todas estas ideas, porque eso también necesita público, y necesita apoyo y tenemos muy buen respaldo con la universidad. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo, ¿cuál es la universidad? Universidad Central del Caribe. Buenas gracias. Muchas gracias. A sus órdenes estamos. Entonces, yo soy Marta García, si puedo por aquí poner el, si dije que no tenía mi carta impuesta, voy a poner mi correo es facilito, si. Un segundo, voy a poner. Marta Punto García, a UCE Caribe, para cualquier información, colaboración, estamos más, más que dispuestos. También, por supuesto, le agradezco a mis compañeros que no pudieron venir, pero que ha sido un trabajo de sinergia muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a Marta García por su presentación, ahora estamos listos para la sesión de preguntas y respuestas, que tengo entendido que si hay alguna pregunta y respuesta pueden hacer la mano y no su nombre y la instrucción a la que ver que la hacen. ¿Verdad? también nuestro personal estará pasando el QR Code para que puedan hacer la evaluación para esta sesión. También, en la parte posterior también puede usar el QR Code para acceder a la evaluación. La evaluación es totalmente anónima y solamente toma un momento. Asegúrese de usar el track correcto y la hora correcta, la cual debería estar haciendo online learning y la hora es 1.40 a 2.50 ¿Alguna otra pregunta te tengo? Sí, yo tengo una pregunta. Yo, yo me pido que esta presentación ya como tres veces. y pues cada vez me fascina, pero ¿cómo uno hace para convencer a los estudiantes de que no están perdiendo el tiempo que ellos pudieran estar estudiando para los boards, para sus exámenes de licenciatura, en vez de estar aprendiendo y pasándola bien? Esa pregunta es muy importante y muy relevante porque esa es una barrera en nosotros en el área de la salud. y hay que convencer al programa también de que hay una experiencia valiosa. Una de las cosas que es una garantía, siempre hay que prepararse para la resistencia porque van a decir que no, pero yo tengo un mantra que me lo puse de una enfermera amiga mía. ella dice, él no, ya lo tengo, yo lo puse, sí. Me gusta. Ah, sí. Entonces ellos, nosotros les entregamos y ellos nos dicen eso es lo peor, eso va a ser mucho raro, es muy difícil trabajar en el equipo. Entonces hay que ser un facilitador y empezar a cambiar el diálogo con empatía, diciéndole muchas veces es posible que sea complejo, pero déjeme, yo le proporciono soluciones para que usted pueda sobrepasar esa barrera. Lo otro importante, doctora, fue, eso fue muy claro, el momento en el que ocurre la entrega del trabajo es al final del semestre. Entonces le tuvimos que buscar un espacio donde ya ellos terminaron los exámenes, tuvieran un mini break, no necesitan ser muy largo, pero con un espacio mental protegido y entonces se convirtió en un vehículo terapéutico. Si nos dimos cuenta que si se los ponemos en la mitad de exámenes con una carga enorme, por más maravilloso que sea, genera estrés, porque entre otras cosas ellos quieren que trabajar la parte de trabajo en grupo y en la dinámica de trabajo en grupo pues todos sabemos. Hay gente que simplemente dice no, yo necesito no, cuando voy a colaborar porque yo necesito pasar los exámenes. Pero ponerlo estratégicamente en cierto momento, darles muchas retroalimentaciones, ese pudo haber sido en mayor éxito. El doctor Tavila que no estuvo acá, es un champion entre los estudiantes del día y a él le encanta interactuar con ellos. Entonces, él de todas las clases les dedica un rato a darle feedback al proyecto. Cuéntame cómo van y se encuentran. Entonces, ellos se sienten que de verdad la propuesta es importante. Entonces, en vez de tener que hacer todo en una fecha como por concentración, al distribuirlos longitudinalmente, cuando menos piensan, está hecho. pero hay que tener unos champions con eso. Y convencer a la facultad también, resistencia al principio. Ustedes van a tener más trabajo, eso es monumental. El día de la presentación hay que quitar gente, porque los estudiantes se llenan de mucho orgullo y se lucen mucho. Entonces, ese es el escenario de la motivación. Se les olvida todo y terminan diciendo no está desprovisto de peleas, internas, conflictos, pero la vida es así. A resolver problemas es que no entrenan, sino entonces no hay que hacer crisis por eso, se puede aprender de la crisis. Hemos tenido en criocrática no, pues medicina es lo que yo te disolviendo. Empiezan muy emocionados, pero hay unas personalidades fuertecitas, porque en medicina todo el mundo quiere ser líder. Se está desunitando de lo que yo quiero. Y de ahí no todo el mundo es un seguidor. Entonces, ese tipo de cosas, hay estrategias para retraer el grupo, para aumentar la participación. Hay que entrenarlos en que reconozcan el valor de las contribuciones de los demás. Eso es un reto. Lo de los demás también cuentan, el poder voz. Entonces, ha sido eso. Y con la, en la OCC nosotros lo hemos tenido, tuvimos una superdicha de un programa que nos ha apoyado desde el principio. Podía ser una idea disruptiva, pero nos han apoyado y le han apostado una cosa que ha funcionado. Pues es muy posible que esto vaya que el libro ocurriendo, moderando. El reto que tenemos en este momento es que estos proyectos los estudiantes los vean implementados puro. Cuando ellos empiezan a ver que esto tiene la más capacidad de un proyecto y estén corriendo, lo van a querer hacer más. Esa es la salida. Lo mismo ha pasado con el cine. Nos cuesta un poquito convencer, pero los resultados son los que compensan. Y no va a darse por vencer. Gracias. No desistir. Sin miedo a equivocarse. Por ahí participé y uno de los eventos me pareció supremamente interesante que era una muestra, este se llama Mejores Prácticas, ¿sí? Y este era la gente mostrando sus desaciertos y errores, las mayores caídas al vacío que habían tenido en la calle. Eso me pareció súper interesante y enseñándoles vea esto por lo que no me equivoqué. No tome en cuenta esto, esto y esto. Este proyecto lo tuvimos que sepultar o este proyecto lo rescatamos de las catámonas. Así que esa es la idea. Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. Le invitamos a participar en nuestras presentaciones. Utilice el QR code del código de QR para ver el programa y solucionar otros temas de interés. También nos invitamos a visitar el sitio web de Hex en Hex.org para ver los próximos eventos en la página de inicio y seguirnos en LinkedIn, Twitter, Instagram como Hex.org y en el canal de YouTube de Hex para poder ver todas las noticias de nuestros eventos. Igualmente, lo invitamos a hacer más sobre la Academia de Liderazgo de Tecnologías de Aprendizaje de Hex que es un programa de desarrollo profesional para crear la próxima generación de líderes en instituciones que sirven a hispanos con el fin de promover y facilitar la adopción de tecnologías de enseñanza y de aprendizaje. La próxima edición de la Academia de Hex es el 12 al 15 de marzo de 2024. Muchas gracias.